La esperanza se perdió Toda lucha se ha extinguido No hay ganas de protestar Ya está todo perdido En tu casa, en el sofá Arrascándote el ombligo Las cestas siguiendo el fuego Nos quieren así dormidos Acomodad En tu vida de mierda Te has conformado Con tu vida de mierda Y ahora de lunes abiertes Muchas gracias porque tienes Un trabajo hay que acudir Y aunque te han bajado el sueldo Que esta crisis no es un juego Y de algo hay que vivir así Te han amachado, mírate Con lo que tú has sido Te han convertido en un burguer Vendiste a todos y ahora que No tienes amigos Ya nadie te quiere Ven y ven ¿Qué ofrendieron? Te han encargado, poco sueldo y más trabajo Siempre había sido tu sueño, tener gente por debajo Te agradecen mano dura, no se suban a la chiepa Que si habría creído esta gente, tú vas a heredar la expresa Te han engañado, te han hundido en la tierra Te has encantado, con tu vida de mierda Y ahora ya todos los meses, mira tu cuenta corriente Y te hace mucha ilusión Y es que te han subido el sueldo, ya que te has ganado el puesto De chivato del patrón Te han avanzado, mírate, con lo que tú has sido Te han convertido en un burgués Venciste a todos y ahora que no tienes amigo Ya nadie te quiere ni ver Te han convertido en un burgués Te han avanzado, mírate, con lo que tú has sido Te has convertido en un burgués Venciste a todos y ahora que no tienes amigo Ya nadie te quiere ni ver Ya nadie te quiere ni ver Ni ver Te han avanzado, mírate Ya nadie te quiere ni ver Ni ver Con lo que tú has sido Ya te han avanzado amigo Con lo que tú has sido Ya nadie te quiere ni ver 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 Ya nadie te quiere ni ver